Acá en el hospital central se llegó a determinar la apertura de consultorios post-COVID donde se organizó un servicio, digamos, multidisciplinario con distintos profesionales para la atención del paciente post-COVID. Está integrado por neumonólogos, cardiólogos, nutricionistas y quinesiólogos en rehabilitación respiratoria. ¿Desde cuándo están trabajando? ¿Qué cantidad de pacientes están atendiendo? ¿Qué capacidad tienen para atender los horarios, los días que están? Bueno, el servicio es muy reciente. Esta es nuestra segunda semana de experiencia. Estamos recibiendo de a poco los pacientes. Actualmente llevamos atendidos 20 pacientes post-COVID aproximadamente. Y bueno, la idea es aumentar en días de atención. Por ahora lo estamos haciendo los días miércoles y con una selección de pacientes, ya que los pacientes que vienen a la consulta son pacientes que estuvieron recibiendo oxígeno, terapia de alto flujo, casco helmet o ventilación mecánica, ARM, lo que hace que el paciente tenga, digamos, secuelas pulmonares muy importantes. Gracias. 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 Gracias.